Un revolucionario o una revolucionaria que desconozca el valor de la lealtad tiene mucho que aprender. Porque la lealtad lleva unida a ella, como valor, una serie de cualidades. Difícilmente es leal quien es inmaduro. Difícilmente. Quien alcanza niveles de lealtad es porque está alcanzando su madres política. Es porque está alcanzando su madres política. Quien es capaz de ser leal a pesar de los problemas que puede haber en el país, demuestra que está hecho o que está hecha. Que no habrá ni un solo obstáculo, no habrá ninguna fisura a pesar de cualquier problema que haya. Los problemas, si es un problema del país, lo resolvemos entre los venezolanos. Si es un problema del partido, lo resolvemos en el partido. Si es un problema de la juventud, lo resolvemos en la juventud. Como hermanos, como amigos, como camaradas. Como camaradas. No ha sido fácil. Y yo se lo decía a los que he tenido la oportunidad de conversar, pues, se los he dicho. A Pedro, a Héctor, a Nicolásito, a los con los que he hablado. De verdad yo me siento como primer vicepresidente del partido enormemente orgulloso de la JPSUV. Ser leal en tiempos de dificultad refleja una cosa que se llama nobleza. La nobleza de espíritu no es ser pendejo, ¿no? No, no, no. Eso no tiene nada que ver con ser pendejo. La nobleza de espíritu es otra cosa. Es que jamás voy a anteponerme yo, ni mis deseos, ni mis ambiciones, ante lo que está ocurriendo. Ante las necesidades del grupo. Ante la posición de la mayoría. Nobleza de espíritu. Eso no significa ser pendejo. No, no. Fueron parte de esa claridad. Los que están en el proceso de formación con humildad, con mucha humildad, muchachos y muchachos. Porque ¿saben qué ocurre? ¿De qué acusan a los jóvenes siempre? De arrogantes. De prepotentes. Y hablando de la oposición. De petulantes. No, los jóvenes tienen una dinámica. Y muchos de los que hoy critican a jóvenes, no se acuerdan de cómo eran cuando eran jóvenes. Uno se los dice. Uno se los dice. Cada quien tiene una dinámica. Siempre dentro de la disciplina. Siempre de la conciencia de dónde estamos nosotros participando. De lo que somos parte nosotros. Ser leal no es cualquier cosa. Implica desprendimiento absoluto. No es fácil. Desprendimiento absoluto. Significa botar el ego. Y lanzarlo bien lejos. Que nadie pueda ser capaz de venir a acariciar su ego porque simplemente no existe el ego. La lealtad significa ser amigo. Ser compañero. Compañero, camaradería. La lealtad significa reconocer al que está de jefe. Es fundamental. Nosotros estamos obligados a reconocer. Obligados no. Por lealtad. No voy a decir obligados. Por lealtad. Nosotros debemos reconocer a Nicolás Maduro, que es el jefe de la revolución bolivariana en este momento. Así como reconocimos al comandante Hugo Chávez. Porque los compañeros que les encanta criticar, pónganse en los zapatos a Nicolás una semana. No, perdón, una semana no. Un día. Un día nada más. Solo un día. Con su noche para ver si duerme, ¿no? No vayan a tener la cosa, ¿cómo se llama? De 8 a 4. No, no, no. 24 horas. 24 horas. ¿Ustedes creen que es fácil? No es fácil. Y lo más seguro, muchachos y muchachas, que para el tricentenario de Miranda, uno de ustedes, una de ustedes será presidente de este país. O presidente de este país. Eso es casi seguro. Eso es casi seguro. Aristóbulo es el presidente de esa comisión. La lealtad reconoce a un buen compañero, a un buen amigo. Y ustedes saben que es difícil ser leal en la política. ¿Por qué? Porque la política nos acostumbró a la Cuarta República a hacer la cosa más sucia que puede haber. Aquí habían convenciones de los partidos de la Cuarta y ellos iban a las convenciones con un maletín en la mano, lleno de billetes. Yo no sé si ustedes han pasado por ahí, pero nosotros cuando éramos jóvenes pasamos mucho por el bulevar de Chacaíto. Toda esa plaza Venezuela, Sabana Grande, hasta Chacaíto caminando. Y había un cine que se llama Radio City. A mano izquierda cuando uno va de plaza Venezuela a Chacaíto. Recuerdo, por decir uno, ahí se hizo una cosa de Ecopay. Y ahí descubrieron a una gente con un maletín. Eran 200 y entre 200 se estaban copiando, comprando, porque eso es un teatro pequeñito. O una vez que hicieron una asamblea en el Poliedro, fue peor aún ahí, ahí corrió más plata. Cuando dejaron por fuera a Caldera. O los jadecos con sus cabillazos estatutuarios y con plata de por medio. Aquí no puede ocurrir eso. No. No, no. Eso es de la Cuarta República. Aquí los que están es porque están convencidos. Aquí los que están es porque quieren. Aquí los que están y las que están... Obedecen a un gran proyecto revolucionario. Que está en nuestra Constitución. Está en el plan de la patria. No a grupitos. Nadie puede venir ni a este Congreso ni al del año 2050 a formar un grupo a ver cómo desbanca los que están. Un revolucionario es como un buen soldado ni se ofrece ni se niega. O una buena soldada ni anda ofreciendo su nombre, proponiendo su nombre. Mira, anótame en la lista para yo estar en la Dirección Nacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y cuando... Ustedes no se han dado cuenta de un mal que hemos ido eliminando poco a poco gracias a la juventud, pero que la juventud debe crecer sin ese mal. Miren, aquí en los años 2000, a lo mejor para ustedes es mucho, para los más viejitos es poco. 2000, 2001, 2002. Aquí había elecciones de gobernador, yo soy. De diputado, yo soy. De concejales, yo soy. Alcalde, yo soy. De lo que hubiese, yo mismo soy. Yo mismo soy. Junta Parroquial, yo mismo soy. Un solo combo en cada región. ¿De quién? Del que gobernaba en ese estado. Y el que gobernaba en ese estado, le pasaba la planadora a los que no estuvieron con él, estuvieron con otro candidato, así hubiese sido la misma revolución. Ya eso basta, y eso pasó, eso lo dejamos allá atrás. Hoy tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido vanguardia de una revolución, que era un partido distinto a lo que había aquí antes. Muchachos. Algunos me escucharon en el Congreso, pero voy a aprovechar y me regreso un poquito a la historia. El Partido Quinta República, Movimiento Quinta República. Fue el partido que se hizo como la continuación, si uno pudiera decir, de lo que era el MBR 200. Como partido del Comandante Chávez. ¿Quién dirigía Movimiento Quinta República? Un tipo nefasto, busquen ustedes donde quieran. Se llama Luis Miquelena. Uf, horrible. Que quiso manejar a su antojo al Comandante Chávez valiéndose de qué, del profundo cariño que el Comandante Chávez le tenía. Y un respeto. Y entonces le hacía proposiciones fuera de lugar, pero mi Comandante estaba gobernando el país y sobreviviendo a un golpe de Estado. Estamos hablando de año 2001, paros, guarimbas, etcétera, etcétera. Hasta el golpe del 2002. Se hizo una asamblea de Quinta República en el Poliedro. Chávez era el presidente de la República y además era el presidente de Quinta República. Claro, el que dirigía Quinta República era Miquelena, pero el presidente del partido era Hugo Chávez. Hicimos una cosa, éramos 974, si mal no recuerdo, delegados. Y nosotros dijimos en una asamblea así, nos la vamos a comer, vamos a escrutar los votos aquí mismo. Esto lo digo con dolor. Dentro del partido Quinta República se formó un grupo para quitarle poder al Comandante Chávez, porque creían que con eso lo controlaban. Fueron llamados los vampiros de la época. Y comenzamos a publicar los votos y de repente en una votación nosotros teníamos derecho a votar creo que por 15 personas. No aparecía el Comandante Chávez. No querían que Chávez fuese el más votado, ni que fuera el presidente del partido. Y ahí estaba Nicolás, estaba Ameliá, que yo le digo, no, esto no lo podemos permitir. Ameliá era el jefe de organización. Inmediatamente nos inventamos uno y vamos a aclamar al presidente Chávez como presidente del partido. Y dejamos de contar al Comandante Chávez. Pero en su propio partido había una conspiración para que Chávez no fuese jefe del partido. ¿Y nos curamos de eso en el PSUV? No. En el primer congreso, el congreso fundacional, que el Comandante Chávez llamó a los demás partidos o a dirigentes que se incorporaran, lo hicimos. Y en los estatutos aprobados o preaprobados, los estaban leyendo en Maracaibo y nombraban al Comandante Chávez presidente honorario. O sea, un jarrón de una esquina. Chávez presidente honorario. Chávez era presidente o era presidente, pero presidente honorario no. Era presidente para mandar. Y yo recuerdo, yo me paré y dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Y comencé con una cosa, muchacho, que era así. Yo dije, lo que diga Chávez. Y comenzó el pueblo, los delegados que estaban ahí, a gritar lo que diga Chávez, lo que diga Chávez. ¿Y los que estaban contra Chávez tuvieron que meterse la lengua? ¿Ah? Se quedaron calladitos lo que diga Chávez. Así es. Partido Socialista Unido de Venezuela convocado por Hugo Chávez, congreso fundacional. Venimos al segundo congreso, que era el primer congreso extraordinario que luego se convirtió en segundo ordinario. Muchachos, muchachas. ¿Y qué ocurrió ahí? No había congreso del PSUV, no. No había delegados del PSUV, no. Había delegados del gobernador A, del gobernador B, del gobernador C, a cumplir instrucciones y órdenes de su jefe caudillo regional. Grave. Muy grave. Partido Socialista Unido de Venezuela, creado por Chávez. Eso fue un momento terrible, porque los gobernadores querían imponer sus grupos, y esto no lo dice con responsabilidad. Si quieren me vienen a decir que es mentira, pero así fue. Nosotros lo vivimos en la escuela de planificación del hipódromo. Estaba Héctor pequeñito, gateando ahí en el partido ya. No, es la verdad. Y separaba un delegado. Hablar del partido, no. Hablar de su líder, que estaba en un estado. Y peleas. Con todo y eso se hicieron los estatutos. Ese congreso se autoproclamó. Tercer, segundo congreso, ordinario. El comandante Chávez volvió a reunir ese congreso. Ni una sola vez lo reunió. De lo dolido que quedó el comandante Hugo Chávez. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, y Chávez es un vergatario donde quiera que esté. Chávez no estaba para el tercer congreso. No estaba, pues. Para el tercer congreso de nuestro partido que fue en el año 2014. ¿Ya salimos? No estaba el comandante Chávez. Miren, hermanos y hermanas. Los delegados que fueron a ese congreso jamás plantearon una cosa distinta al pensamiento de Hugo Chávez. La unión comenzó a gestarse. Se acabaron los grupitos internos en el PSUV. Ya los gobernadores no mandaron sus delegados y sus delegadas. Mandaron delegados y delegadas del PSUV. Y vinieron a Caracas a defender el legado de Hugo Chávez. Una cosa como milagrosa. Se acabó. Y en el cuarto congreso hemos seguido. Salimos de ahí más fortalecidos, más unidos como hermanos. Y hoy con una gran responsabilidad. Este es el partido Vanguardia. Que estamos obligados, obligados moral, éticamente, a estar al frente de este proceso revolucionario. Junto al hermano Nicolás Maduro. Juntos, unidos. Este congreso, tercer congreso de la juventud, tiene que ser una cosa extraordinaria. Uno lo siente que va a ser así. Extraordinaria de amor, de cargador, de valores. Hay una cosa que nos hace mucho daño. En el tema de los valores. Nos hace mucho daño y a cualquier gobierno le hace daño. Pero más años le hace un gobierno revolucionario. En el proceso de formación de los jóvenes está el saber aguantar los ataques. Durecer la piel sin que el corazón sienta. El corazón debe mantenerse absolutamente revolucionario. La piel se pone dura para el combate, para la batalla. Algunos lo alcanzan más rápido. Esa madurez y esa fortaleza la alcanzan más rápido. Muy bien. Ese tercer congreso, nosotros en todos los congresos teníamos a Chávez. No teníamos a Chávez. ¿Qué hizo? Nos cohesionó. Cuarto congreso nos cohesionó ante los ataques a la derecha. Este tercer congreso debe cohesionar a la juventud una sola fuerza. Un solo bloque. Pero hablaba de algo que le hace daño a cualquier gobierno y a una revolución más. mire, una cosa, en la formación, algunos piensan que no, pero otros sí. Piensan. Cada quien en su casa recibe una formación de hogar. lo que es suyo, lo que no es suyo, no, se toca. Si eso no es suyo, no se toca. Si esa plata no es suya, no la agarren. No la agarren. Cuando a un joven o a una joven le dan una responsabilidad de cualquier tipo, ya sea de elección popular o lo que sea, si no lo hace bien, por alguna razón, ¿qué dicen? Falló porque era joven. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo van a poner ese muchacho, ese muchacha ahí? Todos sabíamos que iba a fracasar. ¿Y cuántos lo ayudaron de esos que todos sabían? ¿Cuántos? ¿Cuántas? No, parece que estaban deseando que las cosas salieran mal. ¿Para? Bueno, para hacer fiesta. Y ahí entra un valor que es la honradez. Muchachos, muchachas, ustedes los van a atacar de cualquier cosa. Que los ataquen. Que los ataquen. Es bueno para su formación. Cuando los ataquen con el tema de la honradez, ojalá ninguno haya sido deshonesto. O ninguno haya sido deshonesto. Ojalá nadie, ninguno haya sido ni corrupto ni corrupta. Porque cuando eso ocurre, uno tiene moral para ver a los ojos a los demás. Si usted tiene rabo de paja, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque le van a sacar. Vas a decir que esto es mentira y a quitar las pruebas. Alejen. Alejen de su entorno, de su lugar, de su cercanía a todo lo que huele a corrupción. Alejenlo. Alejen a los amigos que vienen a proponerle cosas indebidas. A las amigas que vienen a proponerle cosas indebidas. A los compañeros que dicen no, esto es para el partido. No, eso no es verdad. Eso no es para el partido. Eso no es para el partido. Eso es para los bolsillos de alguien o de algunos. No permitan, no hipotequen su futuro cuando venga, ustedes sean candidatos a algo y venga un empresario y le diga mira Diosdado aquí te tengo 10 mil franelas. Les garantizo que el día que Diosdado gane le van a cobrar esas 10 mil franelas con interés. No le hipotequen la vida a nadie. ¿Sabe dónde se hace la mejor política? En la calle. Viendo a la gente, que la gente le diga a uno lo que quiera decirle a la gente a uno y uno va aprendiendo con lo que le dice la gente. No permitan que nadie de su entorno sea corrupto. Que nadie de su entorno pueda corromperse. Pensar que los dineros que está administrando son dineros particulares, esos dineros son del pueblo y un revolucionario debe administrarlo mucho mejor. O una revolucionaria. No permitan. Nos hace mucho daño. Muchísimo daño. Y los jóvenes que tienen responsabilidad, mire, encargos, no solo tienen una responsabilidad, tienen un compromiso enorme. Compromiso enorme. Que uno no lo hizo bien, dos no lo hicieron bien, tres, diez no lo hicieron bien. Eso no quiere decir para nada que la juventud no lo hace bien. Quiero dejar eso muy claro. Pero a cada quien que le dan la oportunidad de hacerlo, de estar en un cargo, debe hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son ejemplos. Los están viendo los demás jóvenes. Ustedes se convierten en un faro y uno sonríe y tremenda responsabilidad tiene este ahora. ¿Cómo lo hace? Uno los llama para para dar su apoyo a quien pueda apoyar. Pero no es fácil. No es fácil. Háganlo bien. No permitan ningún corrupto al lado suyo. No permitan, no se embanezcan del poder. Ahora soy no sé qué cosa y de aquí para abajo no me importa más nada. Ahora lo que yo apunto es para arriba. No. Si usted hoy es ministro, viceministro, mañana puede ser jefe de una UCH o patrullero o patrullera y debe hacerlo también como cuando usted quiso ser ministro o viceministro. Una revolución no es así. Que nos dé la vida, la oportunidad. Yo le digo, mire. Entonces ustedes no pueden embanecerse con el poder. De aquí ahora llegué aquí y de aquí para adelante ¿quién? De aquí para adelante mi límite es el cielo. No. De aquí para adelante su límite es servir, servir, servir a un pueblo que espera ser servido. Nosotros, los compañeros de, yo siempre lo digo, ojalá la vida me dé la oportunidad de un día de dejar la primera vicepresidencia del partido y me voy por el furrial para mi UCH allá en el furrial. Y lo haré con gusto y trataré de ser el mejor patrullero, la mejor patrullera que haya porque eso se hace con el alma. Si no se hace con el alma no tiene sentido. Puede estar cualquier otro. Esa es la diferencia fundamental entre un revolucionario y esos que andan de los muchachos desorientados, de los adecos, copellanos, subderivados. Lo que se está haciendo aquí es una revolución muchachos, no pierdan de vista eso muchachos. Es una revolución que a veces va más rápido, a veces es necesario disminuir la velocidad pero no perder jamás el camino de la revolución bolivariana. El camino es de la revolución bolivariana, la revolución de Hugo Chávez. Y nosotros hoy, 2018, consolidada como está el Partido Socialista Unido de Venezuela, consolidado como está o consolidada como está la JPSUV, en vías de superar, en vías en verdad uno lo dice con mucho entusiasmo de superar los ataques de la guerra económica. Si no, vean como salen documentos, ayer ustedes vieron el documento que salió en el New York Times ayer, ¿no lo han visto? Es bueno que lo lean aquí, vean. Ah, miren, esta impresora es cacherosa, por eso es la del Furriado. ¿Ah? ¿Pero está completo aquí? ¿Seguro? Parece que le falta algo. Ajá. ¿Qué decían? New York Times, hay que leerlo aquí, es un documento donde el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos reconoce haberse reunido con militares golpistas para dar un golpe de Estado en Venezuela, al menos tres reuniones fueron hechas y aquí hubo un atentado en grado de frustración, un magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro dirigido por el imperialismo, no tengan ninguna duda. ¿Quién puede dudarlo en este momento si tiene protegido allá los que ejecutaron y los que financiaron el magnicidio? Estados Unidos no es ajeno a nada de lo que ocurre aquí, no, 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 30 años después desclasifican y sale, dentro de 20 años seguro, yo estoy seguro, saldrán los documentos que dejan claro que ellos asesinaron al comandante Hugo Chávez, se los garantizo, así va a ser, porque así actúan en los Estados Unidos, siempre ha sido así y reconozcámoslo como el verdadero enemigo que tiene el mundo para la paz del mundo, es el imperialismo norteamericano y su afán guerrerista, ellos no conciben que un pueblo pobre, humilde, pequeño como Venezuela no baila el son que ellos tocan, ah, porque ellos no cuentan que este pueblo pequeño, pobre, como Venezuela tiene dignidad, mucha dignidad y no nos vamos a rendir, y hoy esta juventud es vanguardia, es vanguardia, el día martes va a haber una gran actividad, una marcha contra el imperialismo y en honor a Salvador Allende, al presidente mártir, ahí debe estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y la juventud de Venezuela levantando su voz, Estados Unidos, lo dijo el libertador, el libertador parece destinado por la providencia para plagiar a la América toda de miserias en nombre de la libertad, eso lo dijo Bolívar, y no tenían los drones, no tenían los satélites, las bombas atómicas, cuando Bolívar lo dijo, tenían lo que siempre han tenido, la fuerza bruta, el poder, ¿y por qué no se metieron aquí en esa época? ¿Por qué? Porque estaba Bolívar, ¿por qué lo han pensado muchas veces para meterse aquí? Porque estamos los hijos y las hijas de Bolívar, estamos los hijos y las hijas de Huaycaipur, estamos los hijos y las hijas de Josefa Camejo, retomo solo esto para jóvenes, es bueno leer esa carta, la carta del New York Times para que ustedes vean en lo que anda el imperialismo, cuando interrogaron a Lula el año pasado, les debía esto, juez Sergio Moro, a Lula lo lo inhabilitaron y le tiraron auto de prisión por 12 años y pico, 13 años, por un apartamento que dicen que él compró o le compraron, el juez pregunta, ¿el apartamento es suyo? y Lula dice, no, ¿seguro? seguro, el juez le pregunta, ¿entonces no es suyo? no, ni un poquito, no, el juez pregunta otra vez, ¿o sea que usted niega que sea suyo? lo niego, ¿y cuándo lo compró? nunca, ¿y desde cuándo lo tiene? desde nunca, son respuestas de Lula, ¿o sea que no es suyo? no, ¿está seguro? lo estoy, y dígame, lo estoy, dice el juez, y dígame, ¿por qué usted eligió ese apartamento y no otro? después que le he respondido todo eso, y Lula, con una carga de dignidad, le dice, señor juez, ¿usted tiene alguna prueba que el apartamento sea mío? ¿que yo haya vivido ahí? ¿que haya pasado ahí alguna noche? ¿que mi familia se haya mudado? ¿o tiene algún contrato? ¿una firma mía? ¿un recibo? ¿una transferencia bancaria? ¿algo? no, por eso le pregunto, ya le respondí, y con todo y eso le metieron 13 años de prisión, ¿para qué? para que no sea presidente de los brasileños otra vez, ¿pero por qué? ¿por qué? porque Estados Unidos le interesa a un dictador como Temer, que les permite hacer en Brasil lo que ellos quieran, el imperialismo, y al que él designó para su equipo, para la vicepresidencia, ya inmediatamente le acaban de abrir un juicio, que cosas, ¿no? que eficientes son, entonces hoy muchachos, muchachas, ustedes entiendan el rol que les toca, hoy, les toca un importante rol, hoy, hoy, pero dentro de 30 años será más importante aún, pero ustedes, se los voy a decir como se los dije a los que estaban en el congreso, cuarto congreso, en el, cinco, en el noveno congreso, del PSUV, ya ustedes no van a ser jóvenes, en el noveno congreso de la JPSUV, ya ustedes no van a ser jóvenes, no le pongan minas al camino de los jóvenes, ábranle espacios, ábranle caminos, ábranle vías, para que los jóvenes puedan constituirse en un gran partido revolucionario, y que no se encuentren con las dificultades que ustedes han encontrado, si es que las han encontrado, nosotros, aquí estamos, en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la orden de la juventud, ah, me faltaba solo este detallito, el ego, ya lo me dio nombre, pero tú sabes dónde comienzan a jorungarle el ego a los, a los jóvenes, con un micrófono, con un micrófono, ay, a Diosdado le gusta declarar con este que voy yo, y comienzan a preguntarle, comienzan a declarar más de lo que deben declarar, muchas veces sin, y no lo digo esto a los jóvenes nada más, esto lo digo también con la dirección nacional, con todos, es tan bueno uno saberse poseedor de algo, ¿no? a veces hay cosas que se deben decir y a veces hay cosas que no se deben decir, no permitan que alguien los vea de lejos, a este le gustan las fiestas, a este lo marco yo con los que le gustan las fiestas, a este le gustan los carros, a este lo marco yo con alguien que tenga carros bonitos, a este le gusta la pantalla de televisión con este mismo voy, y les ponen, es así, si yo fuese el enemigo lo haría igual, o ustedes creen, o ustedes creen que cuando nosotros sacamos todo lo que ellos dicen es porque porque estamos haciendo uso de sus errores, inmediáticamente eso es parte de hacer política, cuando usted pone ante el país, ante el mundo, lo que está haciendo y deshaciendo la oposición en Venezuela, es parte de hacer la política, usted no inventa nada, usted lo pone, esto fue lo que dijo tal persona, cuídémonos de eso, este es tu equipo de prensa, mira lo que te conseguí para que mejoren tu imagen, eso es malo, oyeron, no te peines así, peínate ahora de ladito y ponte unos lentes para que dejes imagen de intelectual, Héctor no cambió el peinado ni a balazo, cuídense de eso, no te pongas esa ropa, ponte tal ropa que es la que te queda mejor, como vas a andar en blue jeans, no puedes, chaquetas, arrullías, no, 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 ponte un flú, vale, el futuro tuyo está allá, ay, no caigan en esa trampa por favor, no caigan en esa trampa, fórmense desde el amor, fórmense desde el espíritu, la patria requiere que uno de ustedes sea o una de ustedes sea presidente dentro de 30 años, pero los requiere revolucionarios, socialistas, bolivarianos y chavistas, que sigan siendo antiimperialistas, que sigan siendo profundamente humanistas, que sean antioligárquicos, yo solo les agradezco de verdad la invitación, disculpen que hablé bastante, pero nadie me dijo que no hablara, nadie me dijo que no hablara, y yo creo que mucho, mucho, miren, en la asamblea, ya me dieron otro filón ya, en la asamblea nacional, cuando estábamos nosotros allí, cuando nosotros apelábamos a nuestra historia, ¿quién era diputado aquí? en ese momento, allá está Carlos Sierra, ¿quién más? ajá, mira, aquí tenemos un montón, cuando nosotros apelábamos a la historia, déjame ver cuando Blanca les hablaba de la historia, o Aristóbulo les hablaba de la historia a los tipos, y esa gente se revolcaban, o Pedro, se revolcaban, o Piñate, se revolcaban porque no les gusta la historia, no les gusta que les recuerden de donde venimos nosotros, no les gusta que les digan que este país lo destrozaron ellos, no les gusta que les digan que los ministros de finanzas los nombraban eran los banqueros en este país, no les gusta que les digan que Venezuela, ellos les encantaba que le dijeran que eran el patio trasero de Estados Unidos, porque se sentían protegidos por Estados Unidos, ¿y qué pasa si es Estados Unidos al que nos ataca? preguntamos, ¿no? cuando nosotros nos hablamos de la historia de eso, ¿van a seguir hablando de historia? claro que sí, aquí nosotros tenemos que recordar los más de 11 mil jóvenes muertos y desaparecidos por la Cuarta República, por eso son nuestros muertos, nuestros mártires, y no podemos olvidarlos jamás, ellos no, ellos mandan a los jóvenes a la muerte, a inmolarse, ¿y quién se acuerda de ellos? ¿quién se acuerda aquí de un tipo que llamaba Oscar Pérez? ¿de la oposición? ¿nadie? ¿no se llamaba Oscar Pérez? el, 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 el del 6CPC, fíjate que uno ni se acuerda ya, el terrorista, no, ¿quién se acuerda de ellos? de, en la oposición de él, nadie, llaman a un acto y van dos o tres personas y cinco cámaras, nosotros hoy no, nosotros hoy recordamos a Jorge Rodríguez Padre como un mártir de la revolución, hoy recordamos a Cantaura como a los mártires, mártires de la revolución, a Robert como el mártir de la revolución, a Eliezer Otaiza como un mártir de la revolución, nosotros hoy recordamos a nuestros jóvenes, a nuestros caídos, porque es parte de la historia para que no vuelva a repetirse hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, mejor dicho, la juventud del país, en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene a lo más hermoso, a lo más formado, a los que aman esta patria, invitemos a esos que están regresando, abramos la puerta a los muchachos de la OVEN, no se la cerremos jamás, y en el noveno congreso de la JPSUV, ya ustedes no serán jóvenes, pero la JPSUV seguirá levantando las banderas de Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana, del Socialismo, de la Patria Hermosa, ¡que viva la Patria! ¡que viva Bolívar! ¡que viva Chávez! ¡que viva Maduro! ¡que viva la JPSUV! ¡que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡que viva la Patria! ¡independencia y Patria Socialista! ¡que viva Bolívar! ¡hasta la victoria siempre camarada! ¡buenas tardes!